¡Hola mis timadísima gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Ya saben que soy yo, soy su amigo, el jefe mayor traiéndoles un nuevo video. Y en esta ocasión hablaremos de los Games with Gold que se avecinan el siguiente mes de Marzo. Así que sin más, comencemos. Para empezar Xbox nos ha traído gratas sorpresas ya que el siguiente mes está cargado de juegos bastante increíbles. Para abrir el mes tenemos este increíble juego de Adventure Time. El cual lo tendremos disponible del primero al 31 de Marzo. O sea, ese tendremos todo el mes para descargarlo gente. Así que estén al pendiente, compren su membre Sea Gold si no lo han hecho ya que los juegos que vienen también están bastante interesantes. Es posible que les traiga gameplay de alguno de estos juegos. O es más, ¿por qué no de todos no? A exprimir los logros de los que tengan disponibles, ¿eh? Pero bueno, pasando al siguiente juego tenemos que del 16 de Marzo al 15 de Abril tendremos igual todo el mes para descargar. Nada más y nada menos que Plantas contra Zombies Garden Warfare 2, gente. Les digo, Xbox está volando la barda con los juegos que está regalando, ¿eh? La verdad es que para los que no le han dado una oportunidad al juego, es su oportunidad. Recuerden que nada más por 139 pesitos, si es que compran la membresía mensual, vaya. Van a tener la oportunidad de descargar estos cuatro increíbles títulos. Pero bueno, por el apartado de Xbox One es lo que tenemos básicamente. Y de Xbox 360 y de Xbox, porque ya es la segunda vez, me parece, segunda o tercera que nos regalan un juego de Xbox. Tenemos que, nada más y nada menos, nos van a regalar del 1 al 15 de Marzo, Star Wars Republic Commando, gente. Este juego es de mis favoritos de la primera Xbox, yo lo tengo en físico, de hecho. Este juego lo amé cuando salió. Tiene unas gráficas increíbles para el momento, una jugabilidad increíble. Se los recomiendo bastante, gente. Denle la oportunidad de jugarlo. Y ya saben que va a tener mejora gráfica para Xbox One y Xbox One X sobre todo, ¿eh? Y no solo eso, sino que también nos van a regalar un juego bastante interesante para Xbox 360 del 16 al 31 de Marzo. Tendremos Metal Gear Rising. Este juego que dividió a la comunidad de alguna manera, ¿no? Ya que era una acción más frenética, más robótica, por así decirlo. Pero un juego, a final de cuentas, increíble a su manera, el cual realmente sí le gustó a alguna parte de la comunidad. Y pues básicamente lo tendremos gratis, gente. Así que recuerden aprovechar esta promoción y descargar todos estos juegos. Ya que a mí me ha pasado de que se me olvida descargar algún juego y me lo pierdo, gente. Así que ustedes no se los pierdan. Y bueno, básicamente esa es la información que tengo para los Games with Gold del mes entrante. Para que estén al pendiente de todo ello, gente. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme su like. También no se olviden de compartir los videos para que cada vez seamos más. Y si no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Síganme en todas mis redes sociales las cuales estuvieron apareciendo a lo largo de este video. Y pues sin más, yo me despido. Soy el Jefe Mayor y nos veremos en el siguiente video. Chao. Chao.